Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Soy Samarica Macho con lo último. El martes hubo una explosión de incendios a través de una sustanción de pico. Alrededor de 5,500 clientes están todavía enfrentando fallas de potencia junto con el oficio de servicios administrativo de Temple. El TAU alerta fue enviado el miércoles tarde que TASB no está disponible por teléfono y cualquier persona que necesite entrar en contacto con las oficinas de TASB se insta a enviar un correo electrónico. Más de 100 mujeres protestaron en San Juan, Puerto Rico, que detuvo el tránsito por dos horas en mañana de miércoles para el Día de las Mujeres, llevaba bandera morada con el símbolo femenino y torocuernos, marcharon por la denuncia del chauvinismo y juntos derechos reputivos. Cristina está afuera con el informe del clima. Gracias, Isamari. El jueves habrá una temperatura de 58 grados. El fienes habrá una mezcla de lluvia y nieve con las temperaturas en los 40 grados. El sábado será mayormente soleado, pero un poco más frío que los días anteriores con las temperaturas en los 30 grados. Ahora regresamos al estudio. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Isamari Camacho y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!